La noche se está acercando y con ella tus recuerdos van llegando hasta el punto en que no puedo más te llamo y no contestas Si supieras lo que siento entenderías mi razón de estar sufriendo porque tú eres mi amor Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que si no te veo yo no puedo respirar Vuelve que la luna se esconde porque tú no estás aquí mi amor Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que si no te veo yo no puedo respirar Vuelve que la luna se esconde porque tú no estás aquí mi amor No hay palabras para decirte lo que yo siento No hay palabras que especificen todos mis sentimientos Por eso te digo te amo y no te miento Pero hoy mi corazón lo tienes al 1% Tienes hambre pues para él tú eres un único alimento Deja que se junte al mío y se haga un complemento De esos que solamente tienen la buena intención Y hace que valga la pena escribir esta canción La noche se está acercando Y con ella tus recuerdos van llegando Hasta el punto en que no puedo más Te llamo y no contestas Si supieras lo que siento Entenderías mi razón de estar sufriendo Porque tú eres mi amor Dime cómo te parece que mi amor por ti crece Deja que me acerque para qué Luego te besé como aquel primer día En el que nos enamoramos Éramos tan felices y ahora no estás a mi lado No sé dime qué ha pasado Porque solo me has dejado cargando con esta pena Que me quema me envenena Me dejaste aquí una herida que no sana en par de días Solo a ti yo te quería Ahora me duele tu partida Vuelve que sin ti la vida se me va Vuelve que si no te veo yo no puedo respirar Vuelve que si no te veo yo no puedo respirar Vuelve que la luna se esconde porque tú no estás aquí Mi amor aquí Mario Luna Urbano Junto a la dulce princesa La monarquía Oye Siendo sincero Hay que estar lento pa' acortar mi dinero De Venezuela pa'l mundo entero ¿Ok?